Hablemos ahora de Independiente Medellín, que acaba de culminar su última práctica antes de viajar a Manizales para el duelo que tendrá mañana frente a Once Caldas. En el Estadio Polideportivo Sur está María Alejandra Cardona de Noticias Telemedellín con toda la información. María Alejandra, adelante. Alejandra. Hola, buenas tardes. Aquí está precisamente una de las novedades que podría tener Independiente Medellín para el juego de mañana ante Once Caldas. Se trata de Didier Moreno, quien ha pagado fecha de sanción y está habilitado para volver a actuar y hace parte de la lista de los convocados que viajarán esta tarde a Manizales. Didier, ¿qué tal? Buenas tardes. Y dispuesto, disponible por si el profesor requiere contar con sus servicios. Sí, buenas tardes. Contento ya por estar nuevamente con el equipo, tener la oportunidad de poder a concentrar, de estar disponible para el cuerpo técnico, esperando la oportunidad de si me toca y hacerlo de la mejor manera, aportarle al grupo para retomar ese camino de la victoria. ¿Cómo están? ¿Qué han hablado? Vienen dos derrotas consecutivas y ahora vienen a enfrentar a Once Caldas, que es el nuevo líder del fútbol colombiano. A ver, ha hablado que tenemos que ganar, que tenemos que volver a hacer lo que hemos hecho en los primeros cuatro partidos. Volver a sumar día tres es importante para nuestras aspiraciones. El grupo tranquilo, porque sabe que tiene las armas, tiene todo para hacer buenos juegos. Entonces, esperemos que Manizales sea un nuevo comienzo para nosotros, de volver a sumar día tres y mantenernos ahí en la parte alta de la tabla. Gracias a Edir Moreno, lo dejamos para que atienda a los otros medios, a los otros colegas que están esperando aquí en el Polideportivo Sur, pues ha finalizado la práctica de Independiente Medellín, que se alista para visitar mañana a Once Caldas por el torneo colombiano. No es más, me despido desde el Sur, continúen ustedes con más deportes desde estudio en Noticias Telemedellín, siempre con vos. Feliz tarde.